Hola amigos, los saludo desde el Club Zen Cali. Me encuentro con la coordinadora Mayela Ornelas. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Oye, pues ya hemos estado aquí, ya conocimos la área de gimnasio y en esta ocasión estamos conociendo la área de la alberca y que nos platiques qué actividades se realizan aquí y sobre todo ustedes van a ir viendo en el transcurso de esta cápsula niños desde los seis meses, me dices, que reciben. Así es, nosotros como preocupados en la actividad acuática recibimos niños desde los seis meses de edad. Tenemos grupos de cuatro años, de seis años, adulto mayor, aquafitness, rehabilitación, pues todo lo que tenga que ver con el agua, nosotros lo hacemos. Claro, eso es muy importante también mencionar que cuentan con los instructores capacitados para guiar a los niños en su natación, pero también para el cuidado. Sí, tenemos cinco maestras, todas son licenciadas en educación física, tenemos una maestra que da rehabilitación física, ella es licenciada en fisioterapia, entonces todos estamos altamente capacitados, tres maestras de nosotras, somos paramédicos, entonces la verdad es que somos un club muy preocupado por la salud, por el bienestar de las familias. Y también platicábamos contigo hace un momento que cuando nos recibiste, que qué tan importante es platicar con los padres que es un proceso la natación, que son etapas. Sí, es todo un proceso, muchos papás nos llegan y me dicen, oye, yo te tengo aquí mi niño, quiero que sea Michael Phelps. Bueno, espérame, es que es todo un proceso, ¿no? Si tu niño viene con un poquito de miedo, pues hay que empezar a adaptarlo, a manipularlo un poquito, que vaya perdiendo el miedo al agua, y ahora sí, ya viene todo el proceso de la técnica, de todos los estilos, ¿no? Pero lo primerito es que el bebé o el niño se sienta seguro, cómodo en el agua, que pueda hacer desplazamientos, que él se sienta con la tranquilidad, o el papá se sienta con la tranquilidad, de que su niño pueda hacer inmersiones, puede salir a solicitar ayuda, cualquier riesgo. Sí, esto es todo un proceso, pero tratamos de hacerlo rápido y ameno, y que el papá se sienta cómodo, que el niño principalmente se sienta feliz. Claro, y estamos platicando que llegan bebés, desde seis meses, que es completamente el trabajo distinto a un niño de cinco años. Platícanos un poquito de eso. Cuando nos llegan bebés, tenemos la modalidad de trabajar con la maestra, ya sea como la maestra solita en una clase personalizada, o con mamá y bebé. Esta es una clase que le llamamos matronatación, y en la cual nosotros les ayudamos a que la mamá pueda manipular a su niño, que le dé una estimulación, que si no es con la mamá, pues que con la mis, ¿no? Se sienta cómodo, hacen pequeñas inmersiones, hacemos un ejercicio que le llamamos estrellita, que es cuando a algún niño se nos llega a caer al agua, que aquí en Cuernavaca abundan las albercas, que si mi niño se llega a caer al agua, sepa qué hacer, ¿no? Nosotros les enseñamos a que se pongan en la posición esta de estrellita, que es para poder solicitar ayuda, o bien tomar aire, girarse, y poder salir de la alberca. Y además también trabajan con varios objetos, vemos varios objetos como pelotas, platícanos un poquito del material que se utiliza. Nosotros tenemos muchas variedades, ¿no? Hay niños que nos reciben muy bien el material, hay niños que no. Tenemos como material tablas, pesitas, tapetitos, tapetes grandes, donde el niño puede hacer desplazamientos corriendo y poder hacer un brinquito, ¿sí? Tenemos muchos materiales, hay veces que los ocupamos, hay veces que no, dependiendo en qué proceso de la clase vayamos. Mayela, platícanos un poquito de los objetivos y sobre todo de los beneficios, que seguramente tú ya lo has notado, que llegan los niños con miedo, ¿y cómo es el antes y el después? Bueno, nos han llegado niños que se nos abrazan toda la clase, que es un temor al agua enorme, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a que mira el agua, qué rico, mira los animalitos, ¿no? Es jugar un poquito con la mente de nuestros niños. De ahí, pues ya, este, pues a que se suelten, ¿no? Lo preferible es que vayan ellos explorando el agua, explorando los materiales, que, ¿qué es con lo que se sienten seguros? Claro, ahorita estamos viendo a un pequeñito que, ¿cómo cuántos años tendrá? Él ha de tener unos tres añitos. Como tres añitos, que viene acompañado de su mamá, su mamá lo está viendo, hacer, pues, sus diferentes ejercicios, y sobre todo experimentando lo que es la natación, pero también vimos que ya no tiene miedo y nos platicaban que antes tenía mucho miedo de entrar al agua. Sí, mi mamá nos comentaba cuando llegó, me dicen, es que mi niño no quiere saber nada del agua, la regadera le da miedo, el que le caiga agua a la carita, no, no, la rechaza completamente. Entonces, este, pues es que le vaya perdiendo el miedo, entonces la mamá ahorita está contentísima porque su niño llega y lo primero que hace es preguntar por su mis, ¿y mi mis? ¿y dónde está mi mis? Y ya voy al agua, y empieza y llega y se quita la playera, las calcetitas y adentro. Claro, y eso, pues, son los beneficios de lo que tiene la natación y que además, pues, que no se pueden preocupar todas las mamitas porque aquí también hay vigilancia, cuentan con todo lo necesario para que el niño esté seguro. Tenemos, pues, las maestras que de por sí ya están capacitadas, estamos tomando cursos constantemente, actualizándonos, porque, pues, como todo, hay que seguir actualizándonos. Los papás siempre están a la vista, los papás en cualquier momento pueden, oye, mis, te sugiero, te pido, siempre estamos abiertos a recibir opiniones de los papás, tenemos cámaras de vigilancia por cualquier inconveniente, que esperemos que no, pero, pues, estamos siempre al servicio de nuestros papás. Ahí está, para que todos ustedes estén enterados y puedan visitar el Club Zen Cali, que, nuevamente, ¿dónde están ubicados? Estamos en calle Ucotepec, número 408, Colonia Maravillas. Como referencia, estamos cerca de la Universidad Latina o de la Gacera Modelo. Perfecto, pues, Mayela, Mayela, ordenelas para que cuando vengan puedan contactarla a ella y puedes solicitar qué es lo que necesitan, si es el área de gimnasio o quiere natación. Sí, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!